De nuevo voy a volver a robaros unos cuantos segundos de vuestro tiempo, os aviso de que hoy voy a estar en directo, el vídeo se habrá subido a las 6, el directo será a las 7, sé que normalmente los directos son los jueves, pero este jueves no voy a poder, así que los volvemos a hoy, miércoles, y hoy voy a estar con mi señora, con mi novia, charlando simplemente mientras jugamos algún juego random, da igual que juego, pero el objetivo es simplemente estar charlando con vosotros, así que enlace en la descripción, twitch.tv barra que hacéis sin ingrate, estaré con mi señora, así que feel free to pasaros, es totalmente gratis, nos vemos ahí, no me falles, hasta luego. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de banner, ya dije que a partir de ahora iba a intentar hacer esta sección con cada uno de los banners que vayan apareciendo dentro del juego, y este no va a ser distinto, sobre todo teniendo en cuenta que este es un banner en el que me voy a estampar yo, 100%, así que habrá mucha gente pensando en si merecerá la pena tirar el banner o no. Obviamente, aún no he hecho el análisis de este Naruto, con lo cual hoy le vamos a echar un ojo principalmente a sus técnicas, para que veáis que es lo que hace y que es lo principalmente interesante de este personaje, vaya, y luego ya veremos que es lo que nos ofrece el banner y si merece la pena. Lo primero, vamos a echarle un ojo a esta carta porque realmente me parece muy curiosa de cara al PvP, y es que tiene 53.000 de vida, 3.800 de ataque, que bueno, está bastante bien, y 326 de velocidad. Es una carta muy completa. Obviamente está en rango corto, tiene estadísticas demasiado, demasiado altas, pero vamos a echarle un ojo a lo que viene a ser al Jutsu en PvP. Ignora las instituciones. Para todos los enemigos en rango hace 2,5% porque lo del daño es lo de menos a todos los enemigos, y básicamente nos pone también un 70% de probabilidad de sellar la recuperación de chakra 3 turnos y reduce su chakra en 2. Para reventar filas principales es increíble. Para evitar ultimates es increíble. Es una carta muy buena, es una carta skill que va a estar bufada para la siguiente fight kagalik porque va a correr 50 puntos de velocidad más, y es muy interesante. Además de que sus costes de chakra son de 3 y 6. Una auténtica barbaridad. Vamos a echarle principalmente un ojo a lo que viene a ser las animaciones, que yo ya las había visto, pero bueno, las animaciones son una puñetera santa preciosidad. Y luego nos pasaremos a hablar del banner. Es un Rassen Shuriken, es bastante medio... Es el Rassen Shuriken, pero esperad, esperad y ver la ulti porque es muy bonita. Pepe, pero que hace no es la gran cosa. A mí me gusta mucho, ¿qué queréis que le haga? Me parece muy, muy chula esta carta, de verdad. Hacía falta fanservice en este juego. Hace falta fanservice en este juego. Me gusta muchísimo, de verdad. Muchos dirán que es simple, porque es simple, pero es muy bonita. Me gusta muchísimo. Además de que la carta en sí tiene animación, ya sabéis, gente, esto es la primera vez que ocurre, ¿eh? Que es una carta de banner random que tiene animación. Sí que es cierto que no es... Es que sí que es banner random, es que es el banner de los samuráis. Y tiene animación. Esto me parece muy curioso, la verdad. No sé, me gusta mucho, de verdad. Esta carta es preciosa y la voy a tener. 100% la voy a tener. Esta carta es muy buena, gente. Tendríamos fill de skill doble, aumenta el ataque hasta 250 y reduce el daño heart recibido. Muy bueno, teniendo en cuenta que es skill. Y va de skill, aumenta el ataque hasta 250 y reduce el daño body. Esto ya no es tan interesante, pero está muy bien, de verdad. Esta carta está muy, muy, muy bien. Así que vamos a echarle un ojo al banner y después de echarle un ojo al banner diré yo lo que recomiendo hacer con esto, porque no es la única carta que aparece en el banner como tal. Así que vamos al lío, vamos a empezar primero... Este no es. Vamos a empezar primero con el tema de los raids. Aparece muy abajo, ¿eh? Tened cuidado. Para tirar los full steps va a haber que tener cuidado porque se nos escapara algún multi por ahí. Pero bueno, el raid base de esta carta va a ser del 1% y luego además hay otras 108 cartas doradas que tenemos en total un 11% de dorado, es decir, un 12% de dorado en este multi, que no está, en este multi, perdón, en este banner, que no está nada, nada mal. Y aparte de este Naruto, que es el Feature de este banner como tal, si vamos hacia abajo veremos que hay un Hashirama, un Hashirama Bravery y un Madara Body, que son también Hashirama y Madara Samurais, que son dos cartas increíbles, sobre todo Hashirama, ya sabéis que es una bestia muy, 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 muy bestia, que recomiendo tener en cada una de las box. Para mi gusto, el mejor personaje menos 28 de coste del juego, ¿vale? Teniendo en cuenta que es Bravery, como siempre hay que tener eso en cuenta, que si es Bravery siempre tiene un punto a favor. Obviamente el nuevo Naruto es una bestia, llega menos 28 de coste, pero al ser skill, como menos 28 de coste a mí me deja un poquito que desear, que no quiere decir que sea malo para nada. Y aparte estaría Madara, que es una auténtica bestia, también aplica este damage, si no recuerdo mal, y es muy bueno, ese Madara es muy bueno. Si tienes dupes, puedes spamear constantemente el Jutsu, que créeme que en algún momento no consumirás chakra y harás ultra combo, y seguirás spameando y spameando y spameando, es muy, muy, muy bueno. Y si seguimos bajando, encontraremos a Sakura, Sakura Wisdom, a ver si lo encontramos, Sakura Wisdom y Karin Skill, que son las otras dos samurais. Sakura Wisdom, sabéis que fue bufada, junto con Hashirama Samurais, si no recuerdo mal. Y es una carta buenísima, se cura muchísimo, solo con Sakura Wisdom en vuestros equipos seréis capaces de aguantar un equipo Wisdom con suficiente curación pasiva, aunque bueno, a día de hoy no es tan necesaria, con cartas como Hashirama, como Edo Hashirama, o como el Naruto Dual, si la tenéis full dupes, pero sigue siendo muy buena si no tenéis dupes en ese tipo de cartas, bueno, en el Naruto Dual. El Hashirama Edo solo se cura con la body skill, si no recuerdo mal. Y que es cierto que a día de hoy hay muchas cartas Wisdom que se curan, free to play, si no recuerdo mal, una Shizune, hay un Pain por ahí también, pero bueno, Sakura es increíble. Y Karin es la carta más mediocre de todo el banner, eso no quiere decir que sea mala, pero si lo es, supongo que tengo que decir que sí que lo es, porque no es una buena carta, ¿qué queréis que os diga? Pero es una carta bonita, que es lo que importa. Este tipo de cartas, gente, es puro fanservice, muchas de ellas, aunque no sean buenas, renta tirarlas por tener coleccionismo, por lo menos a mi parecer. Y el banner, de verdad, que es muy bueno, ¿vale? Vamos a echar un ojo al banner como tal, como veis por aquí tenemos un primero multi por 30 perlas, un segundo multi por 50 perlas, un tercer multi por... bueno, perdón. Un segundo multi por 50 perlas y tenemos un rate up del Naruto, es decir, en el segundo multi ya tenemos un rate up del Naruto, 2% de Naruto. En el Summon Level 3 tendríamos garantizado, sí o sí, a uno de los cuatro personajes que os acabo de mencionar, ya sea Karin, Sakura, Hashirama y Madara. Esos cuatro personajes te pueden salir, obviamente, con que no te salga Karin, worth, o sea, 100% worth. Tirar hasta el Step 3 con que no te salga Karin es 100% worth, porque todos los otros tres son buenísimos. Luego en el Step número 4 tendríamos de nuevo otro rate up para Naruto, que no sé si aumentará en el porcentaje, ahora lo veremos, y por último en el 5 te lo van a garantizar. Muy posiblemente yo tire full steps, os lo digo ya, muy posiblemente yo tire full steps, pero bueno, vamos a echarle un ojo al Step 2, 2% y Step 4, 3%. Hay bastantes posibilidades de salir con el Naruto sin necesidad de llegar al último Step. Personalmente, este banner es muy bueno. Como de costumbre, como os he dicho muchas veces, yo a este tipo de banners, cuando los personajes son buenos, tiraría. Sí que es cierto que el full steps son 270 perlas y duele, porque 230 perlas no son pocas perlas. Pero nunca se sabe cuándo va a volver este banner, o nunca se sabe cuándo va a volver este Naruto. Recuerda que son personajes exclusivos de este tipo de banners. Hasta que no aparezca otro tipo de banner con personajes seasonal, o directamente un banner como este, que es puro de samuráis, no vamos a tener otra oportunidad de conseguir a este personaje. Yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Obviamente no va a sustituir a un Madara doble Rine, no va a sustituir a un Shisui, no va a sustituir a muchas cartas, pero es muy buena. Es muy, 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 muy buena. Y para esta temporada de PvP creo que va a ser increíble, porque recordad, van a estar bufados los skills. Aparte de este banner, recordad que ya están los multis gratis de PvP, que ahora los vamos a tirar. El resto de días también los tendréis en vídeo, excepto el domingo, que tendréis en el directo los multis gratis de todas mis cuentas, que son tres, y aparte los multis a este banner y luego los resubiré aquí a YouTube. Así que, sin más, recordad, este banner yo creo que es un must, a mi parecer. Da igual tu cuenta, el Naruto es muy bueno, de verdad, merece la pena. Y si no tienes a cualquiera de los otros, sobre todo a Hashirama, mejor aún. Si no tienes a Hashirama, ya es. No tienes a Naruto, no tienes a Hashirama, tira este banner. A ver si tienes suerte y lo sacas, al menos a Naruto. Hashirama ya es un caso perdido para mí, yo estoy seguro de que no me va a salir. Se va a abrir y va a salir Karin. Se va a abrir y va a salir Karin tres veces, seguro. Pero no va a salir Hashirama. Aún así tengo la esperanza de que ocurra. Y por último el Naruto lo quiero. Bueno, aparte de ser muy bonito, es muy bueno, de verdad. Aún así tendréis el análisis de personajes dentro de unos cuantos días. Por otro lado, banner de PvP. Están todos los personajes de PvP, excepto el próximo, evidentemente, el de la semana que viene. Y lo digo porque en la versión japonesa también está este banner, os lo enseño un segundito. En la versión japonesa también está el banner de PvP, de los personajes de PvP. Pero tampoco está Kabuto, obviamente, porque Kabuto acaba de salir. Kabuto acaba de salir y es el nuevo personaje de PvP que aún ni siquiera ha hecho su análisis de personajes. Pero lo tendréis. Así que vamos al lío. Vamos a empezar con la cuenta japonesa, que es la que menos me interesa. Luego nos pasaremos con Kozoshon. Y por último tiraremos el multi de mi cuenta principal, que es ahí donde sabéis que, obviamente, quiero más cositas. Así que vamos al lío. A ver si tenemos suerte. Vamos allá. Cuenta japonesa. Si no gastamos suerte aquí, mejor que mejor, la verdad. Vamos allá. Y obviamente hoy estaremos en directo, gente. Hoy a las 7 estaremos en directo. Este vídeo lo habré subido a las 6, seguramente. Y aconsejo que os paséis porque hoy estaremos simplemente charlando. Se va a venir mi novia a jugar a algo. Estaremos quizá jugando al TFT mientras charlamos con vosotros. Y ahí podéis preguntarnos, como siempre, sobre lo que queráis. Así que, de verdad, os animo a que os paséis por el directo. Son todos los martes y jueves a las 7 de la tarde y los domingos también. Pero como este jueves no voy a poder, lo he pasado a hoy. Y hoy encima se pasará mi señora por el directito. Así que si os queréis pasar a las 7 de la tarde, enlace en la descripción. ¿Vale? Tenemos carta nueva. Y tenemos un personaje de Blazing Bass. Empezamos bien, ¿vale? No quiero consumir la suerte con mi cuenta japonesa. Pero tenemos un personaje de Blazing Bass. Nada malo. Vale. Un personaje de Blazing Bass y Yamato. Vamos un segundito a cambiar de cuenta. Y vamos a poseernos directamente con Kozoshon. Que sabéis que está mamadísimo. Y Kozoshon, ya sabéis que es full banners de PvP. Se hinchó muchísimo en lo que vienen a ser los multis de aniversario. Y actualmente tiene casi, ¿cuántas? 655 piedras. Que servirán posteriormente. Y como veis, me dormí con el tema de... Bueno, me dormí, no lo he tirado. Con los singles gratuitos. Cuando vuelva a pillar mi cuenta principal a esta cuenta. Intentaré mantenerlos nivelados. Vaya. Pero bueno, lo que importa. Esto. Estoy guardando pérdidas para cuando salgan más banners de PvP. A los cuales, obviamente, sumen personajes al pool de personajes de PvP. Para seguir tirando. Cartas que me gustaría tener en esta cuenta. Asura no la tengo. También me gustaría tener la cuenta principal. Asura en esta cuenta me falta. Es que en esta cuenta no sé qué me falta. Killer B me falta, obviamente. Sería bastante chulo que me saliera ese Killer B. Así que, vamos allá. Vamos a ver si hay suerte. Vamos al lío. Recuerda que hay una semana de multis gratis, gente. Bueno, una semana no. Creo que son... Exactamente creo que son seis días. Yo con que me salga algún doradito en mis dos cuentas principales. Ya sabéis, tanto Kozoshon como Katseshin. Yo soy feliz. Y bueno, sea el que sea, ya veremos. Pero quiero doraditos, por favor. Mientras no sean en blanco. Perfecto. Tenemos un doradito en Kozoshon. Eso quiere decir que estamos reservando los dorados para Katseshin. Y eso es muy bonito. Vamos a ver si tenemos suerte y se abre. Y si no, que sea algún dupe interesante. Mientras no sean Naruto o Sasuke. Seré feliz. Sasori. Pero este no es el Sasori de PvP. Lástima. En fin. Ahora sí que sí. No puedo retrasarlo más. Vamos con mi cuenta principal. Katseshin. Pórtate bien. Dame una carta nueva. Ya os digo. Ashura. Iraya. Orochimaru. Kisame. Hinata. Sasori de Hidara. Es que me faltan muchas. Me faltan muchas aún. Falta. Kona la tengo. Kona la tengo. Es la primera vez que me pasa esto. Lo prometo. Vamos a borrar estas dos. Que he estado farmeando antes. Y me ha tocado en la historia. Tengo que borrar los fakeholds, gente. Tengo que borrar los fakeholds. De hecho, dentro de un par de días tendréis un vídeo hablando sobre... Sobre qué está pasando con el blazing últimamente. Le da al diario, ¿verdad? Qué está pasando con el blazing últimamente. Mi opinión sobre el tema. Y creo que es bastante interesante. Y en dicho vídeo precisamente os hablo de lo que viene a ser los fakeholds. Voy a poner el sonido de este juego que no lo tenía puesto. Y vamos allá. Basura. Vamos con el que interesa. Que es el multi gratis de PvP. Repito. Ashura. Hinata. Isame. Kiraia. Por Shimaru. Hay muchas cartas. Tiene que salir alguna. En estos días tiene que salir alguna nueva. Yo con... De verdad. Una. En todos los días que hay multis. Soy feliz. ¿Vale? Con una carta nueva. O un dupe útil. Dupe de Minato. Dupe de... ¿De qué puede ser? ¿Qué podemos tener dupes? ¿Tengo todos los dupes del... Del Madara? Creo que sí. Uno. Ha salido el último. Pues estoy muy nervioso. Sale la primera, ¿eh? Se puede abrir. Sale la primera. Se puede abrir. Pues nada, gente. Repito. Voy a estar en directo. Este vídeo lo habré subido a las 6. Así que, repito. Enlace en la descripción. Para pasaros por en directo a las 7. Que sepáis que a partir de la semana que viene. Ya hemos completado Dark Clubs. A partir de la semana que viene. Martes de la semana que viene. Estaremos jugando Visage. Es un juego de miedo. Lo votasteis vosotros. Y voy a sufrir muchísimo. Así que, de nuevo. Si no puedes pasarte hoy. Igualmente, pasate por ahí. Deja el follow. Para próximos directos que te puedas pasar. Y nada más. Te despido con mi maravilloso Hayate Gecko Fake Cold. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!